Los ciudadanos que desempeñen como miembros de mesa en las elecciones regionales y municipales del próximo 5 de octubre gozarán de un día de descanso, en tanto aquellos que sufraen en zonas geográficas distintas su lugar de trabajo disfrutarán de cuatro días no laborables, siempre y cuando acrediten haber ejercido su derecho al voto. Así lo establece el Decreto Supremo número 009-2014-TR, publicado hoy en el Diario Oficial del Peruano, el cual detalla que, en el caso de los miembros de mesa, el día no laborable es el 6 de octubre del 2014. Para el caso de aquellas personas que por encontrarse registrados en circunscripciones electorales diferentes a su lugar de residencia requieran viajar, la norma establece no laborarán los días viernes 3, sábado 4, domingo 5 y lunes 8 de octubre del presente año. Además, el decreto establece que las personas cuyas jornadas de trabajo coincidan con el día de votación tendrán derecho a periodos de tolerancia en el ingreso o durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho a voto, en tanto que, si son miembros de mesa, estarán facultados para no asistir a su centro de labores.